Hola Que feo que sos Que feo que sos chabón Que feo que sos Que porro que Señora, señora, señora No me coma, no me coma No me coma Por favor señora, no me coma Es una bruja Usted es una bruja señora, me va a venir a buscar, me va a comer Guarda la caneta del guata, ponen la pizza Corre perra, corre Que atrevido que Disculpeme señora Me parecen muy lindas Las puedo invitar a Las puedo invitar a cagar a casa No, a cagar no Que pelotudo, como te vas a vestir asi Por que? No se, muy pelotudo Si Disculpame, vos pediste leche No, no, me parecio No, no, la verdad que no se Disculpame Tengo chicha en el culo Disculpame Tengo chicha en el culo ¿Salchicha en el culo? Señor Tengo chicha en el culo Tengo chicha en el culo No tengo mas Te juro, me quedes sin efectivo Estamos filmando, mirá Mirá el traje que tenés una monedita Estamos filmando, amigo Mirá, un saludito a la cámara Vos querés una monedita? Si Acompañame un segundo ¿Quieres una monedita? ¿Vos sabés leer? Si Se necesita, mozo Ahí está, acá tenés la monedita, pelotudo Vení que hay que darle algo, boludo La ilusión Por la escondida Por Esperanza Humilde Tomate nada Anda cagada 10 pesos Mira, bebé Está lindo que soy yo, amor Ampa Bonito ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Eh? ¿Qué quiere usted? ¿Quiere comer la papa? Toma ¿Cómo andás? Bien, ¿qué hacés por acá? Todo bien Caminando Que lindo que sos ¿Ves? Vos también sos muy linda Che Ah gracias Me encantaste Querés pensar la casa? Estoy solita No, 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 no. No No, yo estoy caminando No. Dale, por favor, dale no te corro nada ¿Qué onda? ¿Ande está mi número? Dale No, no. Te agradezco Nos vemos che Despues, después paso va a pasar seguro después hola como andas cuanto salen las empanadas a vos te las regalo ah bueno las medidas de suerte recién me quisieron tirar la goma y ahora me regalan una empanada impresionante la noche de hoy